Me dicen el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate. Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte. Que ya vengan los goreyes, a cantarme mis corridos, traigan perito y cerveza, también botella de vino. Y hay de vos un cordial saludo para mi compa Fermín, y mi compa Cheferote, y vámonos pa' Sinaloa. Tengo plebada a mi mando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto a muchos, porque es un hombre valiente. Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar, y en el momento preciso, me la he sabido jugar. Los números andan fuertes, por todos es muy sabido, las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos. Gracias. 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 Gracias.